Algunos médicos tradicionales dicen que es inclusive medicina para diabetes. Imagínense, si eso se consolida, estoy convencido, nuestra hoja de coca no solo será un consumo tradicional, ritual, sino va a ser de verdad medicamento, medicina para el ser humano. Por lo tanto, de acuerdo al mandato de nuestra constitución, la Asamblea Legislativa Plurinacional, todos los productores y como consumidores, tenemos la obligación de hacerse respetar nuestra hoja de coca porque se presenta a nuestra identidad. En el Trópico de Cochabamba, el día de ayer estuvimos reunidos con nuestros ejecutivos del Trópico de Cochabamba. Ellos están destinando a los nueve departamentos nuestra hoja de coca. Por ejemplo, ellos decían voluntariamente, obligación de cada compañero llevar su hoja de coca. Y además, para invitar a nuestros compañeros en todos los departamentos, aproximadamente 500 paquetes. Está previsto 500 paquetes a nivel nacional. Tanto, inclusive, no solo la hoja de coca. También va a haber, como por ejemplo, exposición de algunos productos derivados de nuestra hoja de coca. Como por ejemplo, muchos de los bolivianos no conocemos qué productos existen en este momento, inclusive ya están siendo utilizados. Todos esos productos van a ser expuestos posiblemente en La Paz, en los capitales más importantes de los departamentos de nuestra querida Bolivia.